hoy vamos a tener una receta rápida sencilla y económica unas galletas de choco chips y cuando me refiero a galletas de chocolate mis hijos se vuelven locos es por eso que el día de hoy tengo una invitada muy especial es mi bebé Abigail Herrera hola Abigail bienvenida bueno damos la bienvenida a Abigail, a Abigail saluda a nuestros amigos de la vida hola ella va a ser una ayudante estrella el día de hoy para las galletas de choco chips y los ingredientes son media taza de mantequilla al ambiente una taza de azúcar morena un tercio de azúcar impalpable una cucharadita de cense de vainilla un huevo taza y media de harina de trigo media cucharadita de polvo de hornear y una taza de chispas de chocolate bueno ahora vamos a proceder a incorporar los ingredientes para formar nuestras galletas así que nuestra ayudante estrella hoy va a tener el privilegio de hacerlo solita ok Abigail vamos a empezar primero con el huevo un poquito un poquito otro poquito más fuerte aquí que me ayude porque ahí me he hecho he hecho despacio para que no se ensucie ¡sí! ¡correcto! ¡correcto! ponemos a un ladito ¿qué más sigue? ahora sigue la mantequilla la mantequilla ¿con qué le ponemos? la harina ¿cómo ponemos la harina? correcto le ponemos también esto es el polvo de hornear correcto tenemos también el chorrito uno decencia de vainilla todo listo ya ahora ahora toma aquí una espátula vamos a mezclar cojamos fuerte para acá ayúdame a ver yo te enseño eso póngalo todo perfecto ponemos ahora batimos ahora despacio enséñalo a los amigos y explícale cómo vamos haciendo ya batimos poco a poco vamos a ponerle el azúcar también sí, también ponemos el azúcar impalpable correcto eso es perfecto ahora yo te ayudo un poquito ok eso vamos haciendo y luego ponemos esto y esto ok vamos a poner el azúcar a ver empújala tú la empuja con la manito ya listo ahora vamos a meter nuestra mano para de ahí poder poner las choco chips estás listo Abigail vamos a hacer la masa vamos a vaciarlo eso tú misma te diviertes vaciando todo en la mesa ¿vos te gusta hacer galletas? sí ¿cuáles son las favoritas tuyas? choco chips ¿y por qué te gustan las choco chips Manuel? porque tienen chocolate por el chocolate bien uy no importa ahora sí Abigail nos va a amasar eso usted recoge eso Abby va a hacerlo Abby se ensucia ¿te gusta ensuciarte? sí así recogemos y amasamos tengo 5 años ¿te gusta la escuela? ¿te gustan las galletas? sí me gusta mucho y yo juego con mis hermanos ah ¿te gusta jugar con tus hermanitos? sí ¿y a tus hermanitos le gustan las galletas? sí y se llama Abby Ezequiel ah ese es el nombre de mis otros de eso ahora vamos a poner hago un huequito vamos a hacer un volcán y lo abrimos eso recogemos abrimos eso y ahora vamos a dejarle espacio para los choco chips ahora vamos a revolver todo lo que son galletas de choco chips las hacen normalmente conmigo y en lo que es cuestión de horno pues siempre está una persona mayor para que los niños puedan ayudarlos no hay ningún problema si hay si hay ya la vamos a enfocar que esto está muy duro dice que aquí no hay oro si se les ocurre hacer la galleta en casa no duden en llamar a Fabepro ellos son excelentes distribuyendo calidad solo llamen a sus números que aparecerán en la pantalla y ellos llevarán al pie de su hogar todo lo que necesiten para hacerlo bueno ahora yo voy a complementar la bolita las bolitas voy a complementar el amasado primero las vamos un poquito así es luego le hacemos bolitas debemos de cogerla un poco mucho correcto entonces yo voy a traer nuestra bandeja donde vamos a hacer a ver Abigail tenemos la masa lista y vamos a hacer bolitas ahora lo vamos a poner en el horno en el horno en el horno el horno tiene que estar caliente si muy caliente para que nuestras galletas tengan un tiempo de cocción de 10 a 15 minutos aproximadamente no se olviden que debemos de tener el horno precalentado y a una temperatura de 180 grados centígrados bueno han transcurrido ya el tiempo los 10 minutos en el horno entonces vamos a sacar nuestras galletas tienen un color delicioso Abigail si las ves si están frías ahora si como les indicaba tienen que quedarnos de este color para saber que la galleta ya está lista recordemos que va a coger una forma gordita delenita como la queramos llamar nosotros y de esta manera vamos a hacer un huequito la pueden utilizar ustedes con una cucharita con la punta de un cuchillo no importa con que hago un huequito de esta manera y nuestra ayudante estrella va a rellenarla a ver eso tenemos por este lado rellenado y esta es la receptación Abigail que hay vamos a hacer algo un huevo de forma un cosito y tu te quedas mirando que caes ya regreso que es mamá me lo voy a dejar la manta me lo voy a escribir me lo voy a escribir y se le puedo dar una galleta yo si es que me lo voy a dejar pero ni te comas yo leo en la cámara toda la parte ay entonces se puede aguantar y qué pasó y qué pasó están ricas no aprobaste una vas a probarla a ver deliciosa ok amiga ya la aprobación que está riquísima entonces parte la peso eso aquí tenemos el relleno de choco chips y ves verdad te ha gustado ha sido divertido si te gustaría hacer más galletas con mami entonces invita a todos que podamos hacer más galletas amigos mañana vamos a hacer otra galleta con mi hermano con todo correcto perfecto y también con mis pepas eso ha sido todo por el día de hoy recuerden que hemos hecho una receta rápida sencilla y económica y esperamos poder tenerles a ustedes la próxima ocasión para tener muchas más recetas que les guste hasta la próxima y tú no quería ir al baño te aguantaste las ganas por cuidarlas